Nicolás Petro testificará en contra del fiscal Mario Burgos por filtrar su interrogatorio a la prensa. El próximo viernes 20 de octubre se llevará a cabo la declaración del hijo mayor del presidente Gustavo Petro y su abogado con el fin de que testifiquen en el proceso disciplinario que se adelanta y que involucra al fiscal delegado. El próximo 20 de octubre de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial citó a Nicolás Petro Burgos con el fin de que este declare la investigación disciplinaria que se viene realizando en contra del fiscal delegado Mario Burgos por la filtración del interrogatorio que el hijo mayor del jefe de estado sostuvo ante la Fiscalía General de la Nación. La investigación por presuntos lavados de activos y enriquecimiento ilícito en contra del exdiputado del Atlántico es liderada por el fiscal Burgos, quien ahora es indagado por su presunta participación en la filtración de información. Asimismo, otra de las pruebas ordenadas por la Comisión es la de escuchar ese mismo día a Diego Henao, quien oficia como abogado de Petro Burgos. Las dirigencias se realizarán a las 2 de la tarde y 3 de la tarde en las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá. De igual manera, esta comisión emitió la orden de realizar una inspección judicial a esa investigación penal y sacar de la misma los interrogatorios que fueron grabados por medio magnético a Petro Burgos y también la constancia sobre la existencia de discos digitales y de la unidad documental a la que pertenecieren en el área de notas de instrumentos de control o de consulta, resalta cambio. La investigación fue abierta el pasado 6 de octubre por la magistrada Magda Costa, quien oficia como presidente de la comisión y busca determinar si el fiscal delegado Mario Andrés Burgos Patiño fue la persona que estuvo detrás de la filtración del material audiovisual en la indigencia judicial llevada a cabo el 1 de agosto en la que Nicolás Petro le hizo entrega al ente investigador de información sobre otras personas que estuvieron relacionadas con la entrega de dinero en la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. La idea de dicho interrogatorio es establecer qué personas, con inclusión de los asistentes y policía judicial, intervinieron en el recaudo de esos interrogatorios, verificar si el fiscal del caso guardó una copia de los mismos en su despacho y si estos se encuentran en el almacén bajo cadena de custodia, entre otros. Por otro lado, el abogado Diego Henao Vargas, defensor del hijo mayor del presidente y quien presentó la queja formal contra el fiscal Burgos, también ofrecerá su versión de los hechos. En el marco de esta misma investigación y con el objetivo de recopilar pruebas documentales que permitan al despacho de la magistrada Costa trazar la hoja de ruta y la cadena de custodia de la grabación del interrogatorio, con el fin de esclarecer la existencia de copias, se indagará acerca de los funcionarios y agentes de la fiscalía que tuvieron acceso a hecho material. La diligencia judicial en la que rindió indagatoria Nicolás Petro mencionó nombres, lugares, cifras y detalles que suscitaron el escándalo nacional que siguen volviendo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Dentro de los nombres se dio en su momento el hijo del jefe de Estado entregó sumas millonarias de dinero en efectivo y a cambio de favores además también hizo referencia a los padrinos del exdiputado, contratista, empresarios y hasta extraditables. Toda esta información también fue corroborada por su expareja Daís Félix Vásquez. Allá aparecen los nombres de Gabriel El Turco y Zaka Zatández López Sierra, Oscar Camacho, quien es un contratista de Cúcuta, entre otras personas salpicadas por este escándalo y que son consideradas como padrinos del hijo del presidente, quienes tenían la visión de aportar diferentes recursos a la campaña presidencial. Sin embargo, en su convención Petroburgo se quedó con parte de este dinero.